Radio Forever 92.5 FM Vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado que ya se encuentra en cabina aquí con nosotros Se trata del doctor Paul Silvers, quien es cirujano plástico reconstructivo y vocero de la campaña Sonrisas para toda la vida También es director general del Hospital del Día de Niños de la Mano de María de Quito Y vamos a conversar con él un tema muy interesante Se trata de las operaciones gratuitas para menores con labio fisurado y o paladar hendido Primero que nada doctor, bienvenido, un gusto poder compartir con usted este espacio Buenas tardes, muchas gracias, el gusto es para mí poder compartir y poder informar a la ciudadanía Gracias, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros doctor Y justamente empecemos por algo que yo le pregunté tras micrófonos porque me llamó mucho la atención ¿Labio fisurado o paladar hendido, lo mismo que el labio leporino o qué pasa en la actualidad con este término? Sí, básicamente es lo mismo, lo que pasa es que el término de labio leporino no es un término técnico Sino que es algo que popularmente se ha usado Sin embargo, el término que deberíamos utilizar es fisura labial y palatina o hendidura labial y palatina ¿Qué características tiene doctor tanto el labio fisurado y el paladar hendido para nosotros identificarlo en algún niño? Ya, a ver, es fácilmente identificable porque el niño o la niña nacen con el labio que no se unió Tienen separado los labios que incluso va hacia la nariz De hecho, la hendidura palatina no tiene separada la nariz de la boca ¿Solo se presenta en la parte superior? Es una sola cavidad Es a nivel, bueno, sí hay ciertos tipos de fisuras más severas donde puede haber en la parte inferior O sobre la nariz e incluso hacia la frente Doctor, y así nacen Así nacen ¿Cuál es el motivo? ¿Hay algún quizás ya estudio del porqué? A ver, sí, hay un cierto factor que es hereditario Ah, ok Se sabe que cuando hay casos en la familia, digamos, el padre o la madre O cuando hay un niño que ya nació con ese problema Aumentan las posibilidades de que en el siguiente niño pueda tener Es aproximadamente un 5% más de posibilidades De posibilidades De que tenga Pero también se sabe que hay factores externos que influyen durante la gestación de la madre, del niño Más o menos entre las semanas 5 y 11 de gestación Es donde se unen los procesos que van a formar el labio y el paladar Y hay factores como, por ejemplo, la hipoxia que se genera por el consumo de tabaco El consumo de ciertas drogas, ciertos medicamentos Exposición a diferentes químicos Que pueden causar una alteración en la formación del labio y el paladar Y conociendo también este contexto, doctor, yo sí le pregunto ¿Qué tan frecuente o con cuánta frecuencia aparecen este tipo de niños con esta condición? ¿O nacen estos niños con esta condición? A ver, en nuestro país la frecuencia más o menos es de un nacido por cada... Un paciente con labio o paladar hendido por cada 500 nacidos vivos Wow Entre 500 a 600 A nivel mundial la tasa es de aproximadamente 700 por... Uno por cada 700 nacidos vivos Entonces, dependiendo de la raza, dependiendo de la localización donde viva Se sabe que, por ejemplo, en África hay menos presentación Uno por 1.200 Ah, ok En Europa, en raza caucásica es un poco más alta, 700 ¿Y por qué ocurre esto, doctor? Diferentes factores hereditarios o cromosómicos que pueden causar esto En asiáticos también sube más o menos a 550, 600 Uno por cada 500 o 600 nacidos vivos Doctor, y esto, que el niño o la niña nace con este problema ¿Qué es lo inmediato que hay que hacer? ¿Se tiene que esperar cierto tiempo, ciertos años o cómo es la función en cuanto al poder operar? Sí, en estos casos, primero, lo más importante es darles un apoyo a la familia Porque tienen que aprender a alimentar a ese bebé, que no se alimenta en forma normal Entonces, hay que enseñarles cómo proceder para la alimentación Importante el manejo, apoyo psicológico, incluso para el padre y la madre Porque esto les causa una angustia muy grande ver que su niño no tiene una fisonomía normal Y posteriormente, más o menos a los tres meses de edad Ya se realiza la primera cirugía, que es la reconstrucción del labio ¿A los tres meses recién? A los tres meses Y usted habla de primera cirugía, pero, o sea, que hay más, digamos, etapas o cómo es? Bueno, la primera es la reconstrucción del labio Ok Posteriormente, más o menos entre un año a un año y medio de edad Ya se realiza la reconstrucción del paladar Ok Y ocasionalmente, dependiendo del grado de severidad y del desarrollo del niño Cuando están más grandes, pueden requerir una reparación de la nariz Porque también tienen ciertas alteraciones a nivel nasal Para dejarles con una calidad de vida, estéticamente hablando, que sea lo mejor Y funcionalmente hablando, principalmente que puedan comunicarse Que puedan hablar de una forma más normal posible Que puedan ir a la escuela, al colegio Y que no sean víctimas de que les molesten, de bullying, etc Doctor, usted mencionaba en el tema de las cirugías Cuando se realiza esa cirugía del labio leporino o del paladar hendido ¿Puede ocurrir que algún niño tenga ambas al mismo tiempo? O tal vez solo nazca con una, por ejemplo, solo nazca con paladar hendido O tal vez otro que solo nazca con este tipo de labio hundido Sí, sí, puede ocurrir Lo más frecuente es que tengan ambas labio y paladar Claro Con una frecuencia un poquito más alta en niños varones que en mujercitas Y es más frecuente el lado izquierdo Pero pueden ser completas, incompletas Puede ser solo labio, puede ser solo paladar Hay diferentes grados de presentación Y de acuerdo a donde se localiza el problema Se maneja el estadiaje o el tiempo de las cirugías Doctor, y ya para conversar, hablar también acerca de esta campaña maravillosa Que nos viene a contar rapidísimo el último tema Hablando justamente de lo estético, de la forma como se ve la cirugía ¿Ya en la actualidad ha mejorado eso de, digamos, de la cicatriz? Porque antes uno veía y era muy, muy visible Es decir, que pues tal persona tuvo el labio así ¿Cómo está? Sí, en la actualidad sí hay productos, hay cremas, hay bandas de silicón Hay diferentes cosas que nos van a ayudar a tener una buena calidad de cicatriz Pero también depende del factor personal De la piel de cada persona De cómo evoluciona esa cicatriz Pero los cuidados sí son muy importantes Cuidados del sol, uso de bloqueadores, masajes, cremas Son muy importantes para tener una buena calidad de cicatriz Y justamente usted mencionaba eso, doctor Antes de pasar con la campaña Sonrisas para toda la vida Que es la que ustedes están manejando en este momento ¿Cuáles son aquellas inquietudes que normalmente tienen, por ejemplo, los papás Que son nuevos en este tipo de aventuras con sus hijos? Tal vez no han tenido anteriormente la experiencia de estudiar o conocer Acerca del labio fisurado o el paladar hendido ¿Cuáles son las inquietudes que normalmente suelen preguntarles a ustedes? Justamente, primero, a qué edad se puede realizar la cirugía Segundo, qué expectativas pueden tener en cuanto a la evolución al habla A la afonación de estos niños Entonces, también se les indica que pueden requerir Si es que hay una insuficiencia velo-palatina Podrían requerir otra cirugía Que es un colgajo faringio O faringoplastia, que se llama Para ayudarles a mejorar en la afonación Asimismo, se les da apoyo con terapia de lenguaje Claro que sí Otorrinolaringología Todo es un complemento, sí Todo, sí Ortodoncia, ¿no? Odontología Entonces, es un trabajo multidisciplinario Para poder darles el mejor apoyo a estos niños Muy bien, doctor Cuéntenos acerca de la campaña Sonrisas para toda la vida Con operaciones gratuitas para menores con labio fisurado O paladar hendido Exactamente A ver, esta campaña es una iniciativa En la cual la Sociedad de Cirugía Plástica Que somos los que manejamos este hospital Tenemos un convenio Sí, un convenio, digamos, con la empresa privada El grupo KFC, si se me permite mencionar Quienes de ellos recaudan fondos de donaciones de sus clientes Y que en base a ese dinero recaudado Ellos entregan ese aporte para esta campaña En este año planeamos recaudar alrededor de 150 mil dólares Es la meta para operar a 150 niños Al menos, si llegan más niños, más pacientes Que también podrían ser adultos Pues todos son bienvenidos Todos tienen apertura a nivel nacional Pacientes de Oriente, Sierra, Costa, etc. Es por eso que estamos acá Difundiendo este tipo de trabajo Y cómo podemos, así es maravilloso Totalmente cómo se van sumando Y sobre todo eso, doctor Cómo podemos hacer también nosotros para sumarnos Tanto aquí en cabina Como las personas que nos están sintonizando en ese momento Y quieren formar parte de esta campaña Y sobre todo sacar una sonrisa a esos pequeños Sí, a ver, lo mejor aquí es difundir Entonces las personas que nos escuchan Que nos oyen Si saben que por ahí un vecino El primo del amigo, etc. Tienen un caso en su familia Del avi paladar hendido Difundir esto para que puedan acercarse Simplemente llaman a los teléfonos Que les voy a dar ahorita Y se les agenda ya una cita Para un acercamiento inicial Y ya posteriormente Se programa la cirugía Una vez que el niño está en condiciones adecuadas Para poder ser operado Cuéntenos, díganos Cuáles son clarísimos los teléfonos A ver, los teléfonos del hospital De los niños de la mano de María El primero, el celular El 096-232-7961 Les repito 096-232-7961 Y teléfono fijo 02-331-8777 Repito 02-331-8777 O también Al email Si, hay un correo electrónico, verdad Si, ahorita les voy a dar el correo electrónico Sofi.teranm Arroba gmail.com Así es Les repito Sofi.teranm Arroba gmail.com Genial Entonces, ahí están súper claros los teléfonos El correo electrónico También, bueno Igual esta entrevista queda colgada en redes sociales Sobre todo para todos nuestros oyentes Si por ahí quisieron escuchar algo más O teléfono y esto Para que se puedan unir Y pues comunicarlo Como dijiste Si tiene alguna persona cercana Con este problema Para ver pues si se une a esta campaña maravillosa Que me parece excelente Definitivamente Sí, definitivamente Es una ayuda social muy importante Así es Que tratamos de dar nosotros como médicos